Muy buenos días, continuamos con la información del pronóstico del tiempo. Seguimos a 24 grados, ya aumentó 3 grados la temperatura. La máxima que estamos esperando el día de hoy en los 35 grados es un día mayormente despejado en la comarca lagunera donde ya surge la probabilidad de lluvia hacia la madrugada de mañana para Viesca y para Matamoros. Tómenlo en consideración, la probabilidad es muy ligera pero nos puede sorprender. Tenemos una humedad bastante baja en el 31% y una presión atmosférica en los 1010 milibares. Para los siguientes tres días, mañana en la madrugada probabilidad de lluvia y por la noche aumenta mucho más 40% y ya lo tenemos para toda la comarca lagunera, las temperaturas bastante elevadas también. En los 31 grados y mínimas de 19 grados, también le comento que será un día con mucho viento en nuestra región y bueno recuerde que el calor y la lluvia puede dar paso a la probabilidad de granizo. Para el miércoles nos recuperamos con 32 grados a la máxima y 18 grados a la mínima. En la mayoría de los municipios de la comarca lagunera tendremos 35 grados a la máxima, a excepción de Parras de la Fuente donde tenemos 30 grados a la máxima. Y es que en el mapa satelital podemos ver que tenemos un frente frío en calidad de estacionario que bueno sigue provocando fuertes rachas de viento y lluvia para algunos puntos de la República Mexicana. Para la comarca lagunera estamos esperando lluvia para la madrugada de mañana y bueno también para Monterrey y para Saltillo. Y bueno si está viajando para Monterrey y para Saltillo, le comentaba que para hoy en la noche ya aumente este pronóstico de lluvia con 30 grados a la máxima y 15 grados a la mínima. Tormenta eléctrica y también surge la posibilidad de granizo Saltillo 32 grados a la máxima y 16 grados a la mínima. Y Durango despejado con 30 grados a la máxima y 16 grados a la mínima. Amigos recuerden que con 4D pueden sentir la emoción de conocer tu nuevo hogar. Conócelos a El Río M por Twitter, Facebook e Instagram donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, yo regreso en la siguiente media hora. Gracias por ver el video.